Gracias Jorge, sí, así es, ya lo tenemos acá a Víctor Bazán para hablar de un tema que preocupa a mucha gente, ¿no? Preocupa a los que tienen que alquilar, a los que no tienen vivienda y que tienen que alquilar, preocupa a los que alquilan, en definitiva, a los propietarios, a los inmobiliarios, hay un montón de gente. ¿Cómo está? Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, usted estuvo por Buenos Aires, estuvo en aquella reunión con el Secretario de Comercio de la Nación, con Feletti, allí estuvieron congregados, reunidos, los sectores, ¿qué es lo que se habló? ¿Qué se dijo? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que viene? Porque estamos en una situación compleja con todo esto de la ley, que se sancionó, que al parecer no le sirve a nadie, que hay que modificar. ¿Cuál es el panorama hoy, Víctor? Mira, dentro de la reunión la verdad que hay muchas mentiras y verdades de lo que realmente se trató entre esa reunión. Por un lado, tener las posturas de corredores inmobiliarios y propietarios y grandes desarrolladores que insisten en modificar la ley de alquileres. Y por el otro lado, la contestación desde el mismo Secretario de Comercio Interior, Feletti, donde dijo que esas cosas se deberían tratar en el Congreso, que estábamos ahí para ver la manera de mejorar la oferta de alquileres principalmente, y lo otro lo deberíamos tratar en otro ambiente, no en el que estábamos hablando. Así que, desde ese punto de partida, se empieza a trabajar para mejorar la oferta y poder bajar el valor de los cánones locativos, que la verdad que son demasiado obultados en razón a los ingresos. Claro, claro. Bueno, hoy, ¿cuál es el análisis que se hace? ¿Hay que modificarlo nuevamente a esa ley? Sí. Nosotros hacemos hincapié desde la asociación nuestra y de la Federación de Inquilinos Nacional de que no vemos necesaria la modificación de la ley de alquileres. Lo que sí vemos necesario es una intervención del Estado para que se respete la ley de alquileres, que es otra cosa diferente. Vos fíjate que diariamente aumentan las cosas en el día a día a nosotros, tanto desde carne, luz, gas, agua, todo lo que vos quieras, constantemente viene aumentando. Desde que se creó la ley de alquileres, ha aumentado un 48, un 49% por debajo de la inflación en el primer año. Y la gente que hoy hace un contrato de alquiler, por ejemplo, de 10.000 o 20.000 pesos, el número que le podemos poner por ponerle un número, o 10.000 pongamos un número, durante todo un año va a pagar 10.000 pesos. No va a aumentar el alquileres. Y eso es importante para marcar una estabilidad. Lo que dicen ellos es que sí marca una estabilidad para el propietario, pero nosotros estamos del lado del inquilino, no estamos del lado del propietario, ¿no? Claro, seguro. Después el aumento. Si vos tenés una inflación, por ejemplo, que logremos tener un 35, un 40%, la verdad que vos vas a pagar en el segundo año 13.500 durante todo un año. Lo que insisten ellos es dejar de lado la ley de alquileres más que nada en estos puntos, en los aumentos, y en el tiempo de contrato de alquiler, que nosotros creemos que debería haber sido más amplio. Hoy tenés tres años, ellos insisten que pueda ser un año o el tiempo que el propietario quiera siempre, a la defensiva que el propietario pueda aumentar cuando quiera, como quiera, y alquilarla por el tiempo que quiera. Y nosotros creemos que es la ley de alquileres la que marca y regulariza este tipo de emprendimientos abusivo hacia un sector que es mucho más débil. Claro, claro. Está bien. ¿Y cuáles son los puntos fundamentales, digamos, que dicen ustedes de que está bien, que no hay que modificarlo? Además de lo que me mencionó. Yo creo que, mirá, si vos tenés que no modificar, sino tenés que ampliar la ley de alquileres, es en el inicio de los contratos de alquiler. Es esencial. ¿Por qué? Porque vos cuando renovás un contrato o iniciás un contrato nuevo, la verdad que el efecto castigo por tener una nueva ley de alquileres es muy abusivo. Esto implica un 100% de lo que venías pagando. Digamos, vos una renovación de un contrato que venías pagando 10, a la renovación se te aplica un 100% de lo que venías pagando. Y eso no está regulado por la ley, entonces ¿qué es lo que sucede? Como no te pueden aumentar durante un año, lo que hacen es castigarte en el principio del contrato. Y eso es algo que hay que regular de una u otra manera. Pero teniendo en cuenta de que tenés una informalidad de los contratos de alquiler, no solo en San Juan, sino a nivel país, muy grande. Vos tenés pocos contratos registrados, tenés poca intervención del Estado sabiendo cuáles son las casas puestas en alquiler o no. Entonces se habló mucho, realmente mucho, e insistente independientemente desde el secretario, en aplicar, empezar a aplicar un impuesto a la renta ociosa, ¿no? A las viviendas vacías. ¿Y por qué se da tanta informalidad? La verdad que no lo entendemos mucho. Yo creo que es una parte, un sector que no quiere realmente mostrar sus bienes que tienen, ¿no? Creo que viene por ese lado, no decir que tiene X cantidad de viviendas o no, para no pagar más impuestos, menos impuestos, ¿no? Y además por un mercado negro que hace que funcione esta constante del lavado de dinero. Creo que viene por detrás, porque si vos te pones a analizar de dónde sacan determinadas personas para construir 20, 30 casas y una persona ni siquiera puede pagar el alquiler, algo detrás de todo esto hay. Sin duda hay muchos intereses, ¿no? Y bueno, y ante este contexto, ¿cuál es el panorama? Digo, ¿se puede llegar a una solución, a algo que sea más equitativo dentro de todas estas situaciones? Porque cada uno defiende los suyos, ¿cierto? Los inquilinos, los propietarios por otro lado, a mí me conviene, a mí no me conviene, así sea, si no, ¿se puede llegar a un equilibrio? Yo creo que la voluntad está de ambas partes. Nosotros si no, no hubiéramos ido. Y ellos creo que tampoco. Ellos tienen mucho más intereses porque dicen que están más perjudicados. Nosotros creemos que si tomamos las medidas que quieren ellos, vamos a estar muy perjudicados y peor situación que están ahora los inquilinos. Si entramos a discutir cuestiones puntuales, creo que lo del impuesto a la renta ociosa para la gente que tiene una X cantidad de viviendas, no de una o dos puestas vacías, sino que tienen muchas viviendas vacías y especulan con esto de la dolarización de los inmuebles, que es un gran problema que tenemos en Argentina, la dolarización de los inmuebles. Otro ítem más, aparte de la inflación, que causa un destrozo enorme a las familias inquilinas. Yo creo que un impuesto a la renta ociosa haría de que aumente un poco más la oferta y poder disminuir el valor del costo al alquiler. Y por el otro lado, ellos hablaban muchos, más que nada en Buenos Aires, yo lo planteé desde la provincia de San Juan, pero hablaban mucho de que existe una reducción de costos en la edificación de inmuebles para alquilar. Yo le hice un hincapié ahí y si vamos a hacer bajar los costos de construcción para que se edifique en la provincia de San Juan un uno por uno o dos por dos, la verdad que a nosotros como sanjuaninos no nos sirven porque las familias son más numerosas en las provincias que en la ciudad de Buenos Aires o en provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que sí puede existir una reducción de costos, pero para la gente que construya viviendas, casas, que tengan dos o tres habitaciones que son los faltantes que tenemos en la provincia, teniendo en cuenta que tenemos desde el último censo, marca que tenemos 18.000 viviendas en San Juan vacías. Entonces, que estas puestas en el mercado, 18.000 viviendas en condiciones de ser alquiladas vacías. Entonces es una especulación grande. También a su vez, tenés que ver que tenés 82.000 personas encriptas del IPB con necesidad de vivienda. Esas 18.000 puestas en el mercado pueden bajar el valor del canon locativo y a su vez empezará el Estado a revisar cuáles son las casas que están puestas en alquiler y si realmente cumplen lo que deben cumplir para ser alquiladas y si realmente es un valor estipulativo de lo que se debe parar por alquiler. El problema está en la informalidad. Hay mucha construcción en negro, mucha construcción con agua compartida, luz compartida, gas compartido. Eso encarece a una u otras familias el valor de los alquileres. Hay muchas situaciones que creo que se deben ir trabajando, pero no a modo crítica por decir hagan algo, sino a modo crítica de que el Estado tiene que empezar a participar teniendo en cuenta de que muchas familias inquilinas se han ido a los asentamientos, que está pidiendo constantemente vivienda. Me parece que si hoy el inquilino pagaría solo un 30% del valor de los ingresos puestos para el alquiler, tal vez ese 20% que hoy paga de más puede invertir en un tipo de programa habitacional diferente y no estar a la expectativa de que se haga un sorteo, de irse a un asentamiento y vivir en condiciones marginales o alquilar una casa de una habitación para cuatro niños. Todas esas situaciones creo que el Estado debe empezar a mirar para que no surja esta problemática que conlleva a gente en situaciones muy marginales, chicos adolescentes que no tienen un espacio físico en una vivienda. Lo he hablado con Lozano la otra vez, se van a la calle y en la calle no se aprenden muchas cosas. Entonces la vivienda para nosotros es un derecho humano fundamental. Totalmente. Que acarrea los demás derechos, la educación, la alimentación, todos los demás derechos. Si vos no tenés un techo es imposible, es imposible. Totalmente. Entonces si no regulamos de una u otra manera como sucede actualmente en otros países y bueno, después las quejas vienen sobre los que menos tienen nuevamente. Me parece que tenemos que empezar a trabajar en eso. Y acá en San Juan, en los últimos tiempos, en los últimos meses, ¿cómo está el tema? ¿Alquila más gente? ¿Menos gente? ¿Cuál es el panorama? Mira, en época de plena pandemia, lo que ha sucedido es que la gente no podía pagar el alquiler, hubo muchísimos desalojos y la gente se trasladó a la gente que tiene familiares, a los familiares, a los abuelos, a los tíos, a los primos que le pudieran brindar un lugar. Después cuando se reactivó un poco la economía, empezaron de nuevo, pero los aumentos son muy grandes y creo que va a venir más aumento si no tomamos otra medida. Vos fijate que ahora está la puesta en marcha de José María, vamos a tener tal vez un ingreso de más personas de otras provincias a trabajar acá en la provincia, van a necesitar más alquileres, los ingresos de esas personas son mucho más grandes que la gente que trabaja en el comercio, en el municipio, tienen otros ingresos, van a poder afrontar un alquiler mucho más elevado y al no haber oferta, la gente que no pueda pagar el alquiler, el propietario va a querer alquilarse lo al que le pague más. ¿Se está cobrando lo que realmente se debe cobrar o hay casos en que por esto de la especulación que hablábamos recién, por ahí una casa que puede costar el alquiler dos mil pesos, la están cobrando en cinco? Mira, vos tenés, ellos plantean de que tienen poca rentabilidad, te lo digo ellos por decirte que la gran mayoría de los corredores, que también algunos corredores son cómplices de la situación, ¿por qué? porque te dolarizan la vivienda y no a un dólar común. Acá en San Juan, ¿hay viviendas dolarizadas? Todas, no, no te lo dicen directamente, es indirectamente, pero si está dolarizado, ¿por qué? porque el inmueble está dolarizado. Y después tenés la problemática más grave que tenés, es de que al no haber tanta oferta y tener estas viviendas vacías, piden lo que quieren y no hay, no digamos, no está calculado el metro cuadrado de las viviendas puestas en alquiler, ni en San Juan ni en ningún lado. Entonces, me parece que una intervención de ver las viviendas reales cuánto sería el valor y hacer un precio estipulativo de cada vivienda y ahí sacaríamos la cuenta de cuánto debería cobrarse el alquiler, por lo menos a modo de decir, esto debería valer pesos más, pesos menos, pero más o menos tener un precio, no precio cuidado, pero un precio estandarizado más o menos para que el propietario sepa, para que el inquilino sepa y diga, no, no voy a alquilarte esto porque me parece que está sobrevaluado, pero no existe eso. Me parece que, por eso te digo, a modo crítica hay un montón de falencias que hay que empezar a trabajar. Nosotros intentamos hacerlo, tratamos de mantener las reuniones que queremos intentar lograr, pero bueno, después quedan manos de la gente que nos gobierna, más allá de que podamos compartir ideas o no, de que estemos de un lado o del otro, la verdad que nosotros trabajamos para la gente que alquila y después te enterás de un montón de situaciones que los abogados de la asociación están sobrepasados de trabajo, porque la verdad que hoy los contratos están mal, te hacen contratos de acomodato, contratos menores a lo que manda la ley, aumentos semestrales cuando deben ser anuales, te quieren seguir cobrando municipal y renta cuando lo debe pagar el propietario, no te quieren reconocer los arreglos a los inmuebles cuando ahora lo tiene que pagar el propietario, toda esta falencia. Hay un cúmulo de cosas que la termina pagando lamentablemente el más débil, el más necesitado, el que por desesperación igual y no me queda otra, lo tengo que hacer. Pero si vos vas a una familia y le decís, mire, yo tengo que, el mes que viene, le voy a aumentar el alquiler, 30 mil pesos, por ejemplo, y vos venías pagando 15, en un mes, ¿cómo haces para conseguir una casa en las mismas condiciones? Afrontás un pago que no sabes si lo vas a poder cumplir, que te ocupa más del 50% del salario, que a su vez te metes en préstamo porque todavía lamentablemente seguimos pagando comisión inmobiliaria en San Juan, una locura, pero bueno, seguimos pagando comisión inmobiliaria, entonces tenés que pagar la comisión inmobiliaria, la actualización del depósito, el nuevo precio del valor del alquiler adelantado, entonces es un cóctel explosivo más el resto de las cosas. En esas condiciones llegan las familias, faltando 15 días, con la ladera vacía. Y bueno, no es fácil sostener eso de una manera y después criticamos a la gente cuando se va a un asentamiento, cuando no le queda alternativa, no lo hace porque quiere. Todas esas cosas suceden y lamentablemente le guste, o a alguien le guste a alguien, pero es la realidad. Sí, 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 lamentablemente. Víctor, es un tema interesante, lo vamos a seguir hablando, lo vamos a seguir charlando, no tenemos mucho tiempo, gracias por la visita. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Y por aclararnos todos estos temas, por traer calidad. Seguimos con la información, me voy al otro escenario, ahí lo tengo a Jorge Pérez.